WONDER Pues hola buenas a todos chavales, aquí estamos en esta sección de un chat de tres vuestros vídeos ya sabéis, enviar vuestros vídeos a la cuenta informe, no hace falta que lo agreguéis y si queréis agregarla para echar los vicios, no hay fallo, hasta que se llene cuando se llene, pues se hace otra y aquí estamos con Joaquín Bigbox en Siria, en el laboratorio T-Ball y escopetilla de mano y bueno, pues va a hacer una pequeña fiesta aquí, nuestro amigo Joaquín veréis, veréis, va a estar interesante bueno, estuve jugando ahí con él, le pido perdón y disculpas porque me pasó un detalle que os voy a comentar estuve jugando una partida con él, di con un agente, unos españoles y bueno, que no eran malos, pero tampoco eran unas máquinas que nos ganaron, pero de dos, la partida entonces yo dije, bueno, alguno igual le llame Paquete o algo cuando lo mate con la Franco o lo que sea y entonces ellos, la respuesta de uno de ellos fue llamarme gallego de mierda porque vería que tenía mi acento o sea, vería el acento de gallego que tengo y ala, gallego de mierda, ¿sabes? o sea, pues mira, consejo de informes chicos y chicas de Luncharted respetar la nacionalidad de la gente y su ciudad de origen y no faltéis al respeto, que es de nazi eso es de nazi, de alemán nazi ¿sabéis? esos hijos de puta que mataban a judíos en cámaras de gas como si fueran ratas y un respeto para, todos mis respetos para ellos y todos los que murieron y todos los que sean que no lo estoy diciendo en plan mal pero era lo que hacían, los nazis de mierda ¿sí o no? pues en el momento que dices a alguien gallego de mierda o sudaca de mierda o, ¿sabes? toda esa mierda que hace la gente que es que no lo entiendo, de verdad o sea, faltaba del respeto pero encima, con ese tipo de forma de faltar respeto porque te pueden llamar capullo, gilipollas, idiota bueno, tengo aquí un repertorio de insultos increíble pero, ¿por qué tienes que faltar al respeto de la nacionalidad o lo que sea? por favor bueno, pues me pillé una calentura que yo, Joaquín, no sé si te fuiste ya me lo comentarás en el vídeo o por la play no sé si te fuiste porque yo cuando me di cuenta ya no estabas porque, o sea, jugamos una partida con ellos la ganaron en la aldea del desierto de muy poquito, ganaron de tres o así y los tíos, bueno pues seguimos la siguiente partida y, pues eso, empezaron a faltarme el respeto y tal gallego de mierda, no sé qué tu puta madre, vaya, etc un gran repertorio, ¿sabes? yo, pues me calenté y por el micro, pues me puse las botas también y entonces cuando me descuidé de tal cabreo que tenía porque a mí igual me llaman gilipollas o idiota, no sé qué y, pues, hago caso omiso, ¿sabes? esas cosas pero es que, ¿qué tienes que decirme gallego de mierda, hombre? pero ¿tú quién te crees que eres? igual tienes familiares gallegos si estás llamando gallego de mierda a alguien es que eres un desgraciado, hombre pues eso, nazis como esos los hay, los hay, por desgracia en el online y bueno, no hagáis como yo porque yo me calenté de tal forma y no valió la pena y ya os digo, Joaquín se fue de la partida y ya te digo, Joaquín, ya me comentarás si es que te fuiste es porque yo estaba desvariando e insultando a los tíos o te fuiste es porque te tenías que ir o fuiste con los amigos tuyos espero que no fuese por mi culpa y si es por eso, pues te pido disculpas por haber estado con un semejante lenguaje pues ahí, con el micro que igual tú estás en casa igual, no sé bueno, que no es plan por eso te pido perdón no me importa pedir perdón no justificares de sabios y bueno, una calentura la tiene cualquiera y más cuando eso cuando me faltan pues llamándome gallego de mierda o si te llamasen a ti suraca de mierda o lo que sea pues también me iba a cagar en todos sus muertos así de claro y bueno, pues nada es que seguimos con la partida aquí de Joaquín que me preguntó ¿cuándo me la subes? y yo, joder Joaquín ten paciencia, hombre mira, de entrada te la estoy comentando aún hoy ¿eh? y que me dijiste antes que no te la subía y bueno pues ya te dije que posiblemente mañana o pasado o sea que ahora mismo estoy subiendo un vídeo que le va a llevar 3-4 horas a subirse y el siguiente va a ser el tuyo ok esto lo digo yo aquí que tontería como quien que lo va a saber antes de que se suba el vídeo vaya empanado pero bueno que aquí lo tienes tranquilo y eso va para todos o sea mandarme vídeos lo que queráis pero joder comprender que oye en una cola de vídeos míos vuestros de noticias que salen tal y hombre cada vídeo pues le lleva un tiempo subirse entonces si yo por mi fuese subía 10 vídeos al día amigos pero no puede ser 10 minutos de vídeo son 3 horas de subida ¿entendéis? 3 horas a veces 4 depende como tenga el día internet etcétera y el youtube y todo el rollo y que no te dé un error el vídeo y tengas que volver a subirlo que pasa muchas veces a mi pasa ahora ya no tanto pero me pasa a veces y eso pues tener paciencia yo os prometo que vuestros vídeos serán subidos y os lo repito creo que ya lo dije en algún vídeo pero bueno lo repito de nuevo en este si no voy a subir un vídeo vuestro o sea tú me envías un vídeo y a mi no me gusta y no lo voy a subir pues va a ser lo primero que haga decírtelo a ti oye lo siento este vídeo igual no se me ve bien o pues no me gusta no voy a subir este vídeo a mi canal porque es que no me gusta ¿sabéis? y ya está pero os voy a avisar no os voy a tener en vilo con un vídeo vuestro que no voy a subir sin deciros que no lo voy a subir ¿entendéis? eh dale ahí vaya hombre con lo que molaba nada es en el aire y que pena pero bueno lleva aquí una partida aquí el Joaquín que bueno yo ya estoy aquí con los comentarios y no sé ni si hizo la furia pero creo que no mira ahora lleva la racha o sea que la furia viene en camino eh no hay fallos y eso pues nada que eso tener paciencia por favor porque yo subo los vídeos no hay fallos ¿sabéis que sí? que informe buen chaval y no falla pero joder darme tiempo porque oye yo no tengo ahí un ordenador super potente que ya no es solo subir un vídeo por ejemplo también hay que renderizarlo y todo y también pues un vídeo como este que es cortito pues sí no me va a llevar mucho tiempo renderizarlo pero dadas de cuenta que yo cada vídeo tengo que grabarlo una vez que convertirlo a vídeo otra vez o sea diez minutos tengo que hacerlos una vez dos veces ya van veinte minutos otra vez para comentarlo normalmente hago así porque pues muchas veces aprovecho para mientras subo un vídeo pues lo hago yo que sé bueno que esto ha sido todo no lo voy a rodear más aquí tenéis partidazo de Joaquin Big Boss 14-1 saludos para él gracias por la partida y a su tened paciencia y me ha gustado el vídeo si queréis de like ok como digo siempre chavales like ahorita suscribíos y a viciar no lo voy a rodear más Gracias.